El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, informó que la dependencia a su cargo inició un proceso de investigación contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, tras la denuncia que presentaron la síndico de Guadalajara, Ana Bárbara Casillas, y el comisario de Seguridad Pública, Salvador Caro Cabrera, contra él también presidente del Consejo de la Judicatura, por abuso de autoridad. Se ha abierto la investigación correspondiente con el número de carpeta que acabo de referir, se ha iniciado el proceso, en este caso el agente del Ministerio Público habrá de requerir a los denunciantes para que puedan acercar la prueba, en este caso el audio que el día de hoy fue dado a conocer por un medio de comunicación, se puedan practicar las diligencias correspondientes, toda vez que en la carpeta que nos turna la Procuraduría General de la República se ofrecen tres pruebas, una documental pública, dos documentales públicas y una testimonial acerca de una persona que atestiguó los hechos. Indicó que la acusación que se hace al magistrado Luis Carlos Vega Pámanes deriva de la llamada que realizó con el comisario de Seguridad de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, para que presuntamente liberara a dos sujetos que portaban armas, quienes fueron detenidos por elementos de la policía Tapatía. Señaló que los policías de Guadalajara actuaron correctamente al realizar la detención de los sujetos que se presentaron como escoltas y se encontraban afuera de un banco. Sin embargo, no acreditaron los documentos para portar armas de fuego. El actuar que tuvo la policía de Guadalajara fue correcta, también lo quiero decir. Ellos detienen a unas personas que se ostentan como escoltas en un vehículo que tiene todos los elementos de un vehículo escolta. Al no tener estos dos sujetos la acreditación para poder tener un vehículo con, diríamos, aditamentos o equipamiento de tipo policial y no poder acreditar el fundamento, el documento que les autorice el portar estas armas, pero al estar fuera de un banco, es un procedimiento de verificar si están involucrados en alguna investigación. Señaló que la instrucción del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, es llegar a fondo de la investigación y en caso de alguna irregularidad se proceda conforme a la ley. C7 Noticias.